A las 7 de la tarde había llegado un mensaje de la bancaria a nivel nacional diciendo que se había retirado del Ministerio de Trabajo que no había habido arreglo así que se ratificaba el paro para hoy Así que yo transmití eso a los compañeros de la provincia tanto se transmitía Fabio de Río Grande y Fabio de Pardamó por los compañeros de los bancos de Río Grande y bueno, lo mismo he dicho acá en Ushuaia y a las 9 de la noche llegó un mensaje diciendo que el Ministerio de Trabajo quería seguir las negociaciones y las cámaras también que por favor nos esperaron en la bancaria porque esto, si bien primero fue mi Ministerio de Trabajo después cuando venieron a la bancaria a las 9 y pico llegó el mensaje diciendo que querían seguir la gente de las cámaras se trasladó a las instalaciones de la bancaria en Sarmiento, en el microcentro y bueno, a las 12 y media de la noche llegó el mensaje del secretario general Sergio Plato diciendo que, o sea, no tengo el acta todavía porque todavía no he llegado a la oficina pero diciendo que había expresiones de arreglo del 33% de aumento salarial y la reincorporación, lo más importante, si bien el tema salarial es importante pero lo más importante era la reincorporación de 20 compañeros de los 47 despedidos del Banco Central todavía no tengo información de qué es lo que pasó con los otros compañeros despedidos así que en un rato más cuando pueda comunicarme a Buenos Aires voy a averiguar ese tema porque es tan importante como el aumento salarial pero en definitiva lo que se logró es un aumento del 33% para todos los bancarios Bien, ¿era más o menos el porcentaje que se estaba pidiendo o se costó mucho llegar a esta cifra? Mira, siempre Palazzo, nuestro secretario general nacional siempre manifestó que el arreglo tendría que ser por arriba del 33% porque los mismos bancos tenían informes de que la inflación iba por arriba del 30% Sí, era el piso, digamos ¿Cómo? Era prácticamente el piso, entonces Exactamente, sí, era el piso Ellos, las primeras reuniones que Abapra no participó habían presentado y habían ofertado entre un 25 y un 28% que en promedio terminaba siendo un 26% y no era retroalpivo, no era nada, así que por eso es que el paro se mantenía y bueno, gracias a Dios, a última hora de la noche se pudo llegar a un arreglo y bueno, trabajar a partir de hoy normalmente en todos los bancos Gustavo, ¿este arreglo del 33% abarca todo el 2016? ¿O en el segundo semestre se van a volver a asentar en parital? Creería que abarca todo, pero como no tengo el acta todavía no te puedo decir pero yo creería que siempre los arreglos son durante todo el año que si hay un... siempre se ponen los actas que si hay este... pico de inflación mayor en el segundo semestre es que se vuelven a juntar y en vez de eso se deja pendiente, ¿no? Si hay un pico de inflación muy grande se vuelven a juntar para seguir negociando Pero eso no te lo puedo ver porque todavía no tengo el acta Perfecto, con respecto a esto que decías de la reincorporación de los 20 trabajadores despedidos del Banco Central ¿Se va a seguir negociando por el resto de los compañeros que quedaron por fuera de este acuerdo? Sí, por supuesto que se va a seguir negociando no solo por eso, sino también por los rumores que existen de cerrar los 42 ocultales del Banco Provincia de Buenos Aires por el estudio que ha hecho, que ha mandado a ser el presidente y también por el tema de los distintos compañeros que han sido cesanteados en todo el país, como lo dije antes por el tema del plan Procrear que antes no tenía el Banco Hipotecario y hasta lo tienen otros bancos Siempre nuestra Secretaría General sigue luchando por mantener los puestos de trabajo ¿Aproximadamente cuántos trabajadores y trabajadoras estarían afectados en esta cesantía que mencionas? No, en este no hay cesantía todavía sí hubo un estudio de que había 42 ocultales del Banco Provincia de Buenos Aires que eran deficitarias y tenían ganas de cerrarlas así que eso y por otro lado también está la ida del Citibank que dejaría, que tiene 2.000 empleados pero bueno, están negociando a ver quién lo compra en el banco no sé quién lo oferente para que absorba la cantidad de empleados bancarios para no que nadie quede cesante ¿Se podría decir que se viven épocas de muchísima incertidumbre también, no? no solamente para los trabajadores bancarios sino en general Yo creo, pero sí, está dado, sí uno mira la noticia del país y incertidumbre en todos los aspectos no solamente bancarios ayer los compañeros de la UOM también están sufriendo despidos, suspensiones los compañeros de comercio hay mucha incertidumbre en todos lados en el país por esta gran crisis que estamos viviendo y está muy difícil todo, ¿no? Bueno, Gustavo por un lado agradecerte que nos hayas atendido en esta mañana y bueno, y también alegrarnos por estas reincorporaciones también que se han producido en la Ciudad de Buenos Aires sabemos que es muy difícil en estos tiempos también quedarse sin trabajo así que nos alegramos por estos trabajadores que han podido volver a sus puestos te agradecemos el contacto No, gracias a ustedes por su llamada y por la discusión y bueno, más que contento, más que por el aumento escenario yo estoy muy contento por la reincorporación de los compañeros y que cada familia tenga un trabajo que es muy importante